Madrid, 21 de agosto. Europa Press, el centrocampista argentino Facundo García jugará cedido esta temporada en el AECA Larnaca Chipriota por el Leganés que fichó este mismo verano al sudamericano. El CD Leganés y el AECA Larnaca acordaron la cesión por una temporada del joven centrocampista argentino Facundo García, de 18 años de edad, al conjunto Chipriota. El futbolista, quien fichara este verano por el club Pepinero, jugará a préstamo en el equipo de Chipre hasta el 30 de junio de 2019, apuntó la entidad madrileña a través de un comunicado en su página web. El de Olavarría realizó la pretemporada a las órdenes de Mauricio Pellegrino y dispuso de minutos en varios de los amistosos disputados por el Leganés durante el mes de agosto. Ahora, buscará ser protagonista en una EECA Larnaca, que se encuentra disputando la última ronda previa de acceso a la Liga Europa y que se proclamó campeón de Copa la pasada temporada en su país.